¿Qué pasa con los hechos delictivos ejecutados por fuerzas de choque? ¿Se conocerá a fondo la verdad sobre quienes planificaron y dirigieron esta agresión y asalto masivo o quedarán en la impunidad? Nos acompañan esta noche Gonzalo Carrión, director jurídico del CENID, y el abogado Uriel Pineda, investigador y abogado de esta institución. Buenas noches Gonzalo Uriel. Buenas noches. Para ubicar a los televidentes sobre los hechos que ocurrieron en la madrugada del 22 de junio, queremos compartir con ustedes un fragmento de la investigación periodística que realizó Ismael López. Después que me golpean, que me llevan una cuadra abajo a donde están tres camiones de la alcaldía, me golpean y me tiran al suelo para terminarme de revisar. Entonces yo en ese momento di la vuelta a la cuadra para ver si podía recuperar mi moto, pero en lo que yo agarro una camiseta y me introduzco como ellos, ellos me vuelven a agarrar, me golpean y me obligan a... Porque como ya en ese momento saben que la moto es mía, me obligan a que encienda la moto y como la moto no enciende porque la dañaron, me encaminan junto con la moto a un camión y ahí me obligan a subirme al camión junto con ellos y me llevan hasta la alcaldía de Managua, al plantel de Batahola. Ellos iban riendo pues de todo lo que habían hecho, lo que habían robado y cómo había sido todo el accionar. Llegando allá al plantel de Batahola me dijeron que corriera y no volviera a ver para atrás porque si no me iban a seguir y me iban a volver a golpear. Cosas que escuché, ellos habían estado desde medianoche esperando llegar a hacer todo esto porque dice que ellos iban comentando que había valido la pena la espera de cuatro horas para que ocurriera todo esto y que el operativo, diciendo estas palabras, el operativo había sido un éxito. Lo que quería reconocer, estando montándome al camión fue a Pedro Orozco que es coordinador de la juventud sandinista. ¿Qué decía? ¿Qué decía Pedro? No pude escuchar pero sí miré que él estaba con un boqui toqui dando orientaciones, señalando a varios lugares donde estaban los camiones situados y dando orientaciones que se regresara allá la gente porque parece que querían hacer las cosas bastante rápido y que nadie mirara. Otra gente nos hicimos al lado de la policía queriendo, buscando recuerdos y ahí la policía nos pateó, pues nos empujó. Esa misma noche habían dejado solo una línea de policías, todos los días habían tres o más. Además vimos que estaban en un inusual movimiento de comunicaciones los policías de atrás y además habían quitado a los policías de tránsito. La policía estaba en plena coordinación con esto, pues es decir, no es que estaban ayudando en segundo o tercer plano, sino que ellos ayudaran a coordinarlo. Entonces, pues, esta cuestión, pues sin ellos no hubiera pasado. Nos golpearon, a las muchachas nos amenazaron de violarnos, nos torturaron psicológicamente. Y nos patearon y entonces yo me reflejé al lado de la policía buscando qué defensa. Yo no soy adulto mayor, mi esposo es un señor de 70 años. Y entonces ellos, el policía me agarró a patadas. Eran los gritos de los viejitos que se les encaban pidiéndole misericordia para que no apalearan a los chavalos. Y esto era todo. A quien agarraron a los chavalos, a Dios los agarraron y los aventaban, que de ahí salió uno con su bracito quebrado. Una segunda vecina que nos pide anonimato encaró de cerca a los agresores. En su mayoría andaban como tomados o drogados. Otro vecino de la zona nos pide guardar su identidad y revela el misterio de la desaparición de los vehículos. Los carros se los llevaron, los metieron al lado del INSS y con una grúa se los llevaron. No conozco el destino. ¿Cuándo fue que se los llevaron los carros? El día domingo. El sábado que cayó eso y el día domingo se los estaban llevando. 24 horas después del asalto, cuando la zona del INSS todavía estaba acordonada por la policía, los vehículos robados en el asalto fueron sacados con grúas por el portón trasero del edificio del INSS. Se le habían robado los videos, los quebrados, llantas punchadas, los radios y los carros se los estaban quitando. Fueron como más o menos unos 4 o 5 carros. Eran civiles los mismos que hicieron el daño. Parece que ellos mismos lo metieron rápido en la LIS. Era rápido y lo sacaron por la parte de atrás. En esta investigación periodística hay testigos que señalan con nombre y apellido a Pedro Orozco, dirigente de la Juventud Sandinista, como quien coordinó esta agresión. Se señala también la participación de vehículos públicos de la Alcaldía de Managua y hay otros elementos probatorios. A esta fecha, Gonzalo, cuando han ocurrido dos meses de estos hechos, o se cumplen el día de mañana, ¿hay algún sospechoso capturado por la policía o que ha sido detenido, investigado, que está a las órdenes del Ministerio Público? Ninguna información en ese sentido. La Fiscalía, el Ministerio Público, donde acudimos acompañando a más de 10 jóvenes, después de dos meses, que mañana se cumplen dos meses, no ha hecho ningún solo llamado a los denunciantes, ni a ellos directamente, a nosotros como organismos de derechos humanos, en el sentido de notificar alguna información pertinente, que esté dando cuenta de los avances de esa investigación, ni para notificar resultados, ni para ampliar alguna investigación o pedir más información a las víctimas. ¿Cómo se tipificó la denuncia? Es decir, ¿cuáles son los delitos que supuestamente está investigando el Ministerio Público? Bueno, hay agresiones, hay lesiones particularmente, están los robos de los vehículos automotores, y sobre todo lesiones psicológicas en cuanto al ataque que sufrieron este grupo de jóvenes. Particularmente hay una situación que es grave, es decir, la complicidad policial no se limita al encubrimiento, sino que hay señalamientos directos de que mandos policiales estuvieron presentes a la hora de la agresión, pero adicionalmente se refiere a la misma denuncia que nosotros recogemos, que eran los mismos policías con camisetas de juventud sandinista que perpetraron las agresiones. Entonces, es la policía quitándose su uniforme, poniéndose camisetas para agredir a un grupo de manifestantes. Ahora, lo que mucha gente se pregunta es, ¿cómo es posible que la policía da muestras de eficiencia capturando robaganados, abigeos en el norte del país, por una parte, o esclareciendo crímenes en 24 horas, como ocurrió recientemente? Y estos hechos que ocurrieron hace dos meses, y que son hechos delictivos, de agresión, de robo y asalto masivo, no han dado absolutamente ningún resultado. Sí, definitivamente la diferencia del tratamiento, y ya lo hemos estado reiterando en estos dos meses con el caso, es que desde el mismo momento de la consumación de los hechos, era posible capturar, porque se hace en presencia la policía. O sea, cuando vos ponés el ejemplo de delitos en el campo, por ejemplo, el abigeato, capturar a presuntos delincuentes en el campo es más difícil, por la extensión territorial, por los temores, por los niveles de violencia que hay en esos lugares, se vuelve más compleja la investigación. Pero en el caso concreto, de acuerdo a la Constitución, artículo 97, la policía que tiene por misión prevenir delitos, evitar los delitos, estaban sus policías, y no así, desde que llegaban grupos que llegaron a aplastar la protesta que acompañaba a estos jóvenes, a los ancianos, en ese mismo momento la policía estaba obligada, constitucionalmente, detener, obviamente hubiese sido una detención masiva, porque fueron al menos 200 personas que llegaron atacando y sucesivamente llegaron poniendo escalones de personas que estaban como solidarios con los ancianos, entonces toda una organización que efectivamente era imposible realizarse sin la participación de la policía por acción o por omisión. Ese es la raíz del problema, y por eso es que se presenta ahora, después de dos meses, difícil de esclarecer, es decir, un punto de partida grande, la gran pregunta que está ahí, cómo se desaparecieron siete vehículos, todo el asalto que ahí se sufrió, y mañana son dos meses y no tenemos nada al respecto. Además de la agresión, hubo robo de 35 billeteras, 25 celulares, una gran cantidad de bienes personales, y esa pregunta que hacía el diario La Prensa en un amplio reportaje que publicó el domingo pasado, cómo se pudo haber tragado la tierra siete vehículos, que los testigos dicen que esos vehículos no se los tragó la tierra, que fueron llevados por la fuerza a los predios del Instituto de Seguro Social, un lugar que estaba acordonado por la policía y por estas fuerzas de choque a partir de la mañana del 22 de junio, y también hay testigos, como lo vimos en este reportaje, que dicen, y que también piden que se proteja su identidad, porque tienen temor, lógicamente, que esos vehículos fueron sacados con grúas en la madrugada del día domingo. ¿Cómo puede una organización, un delincuente o una banda, sacar con grúas unos vehículos en un lugar que está acordonado por la propia Policía Nacional, si no es con la anuencia, con la complicidad o con la propia participación de la Policía Nacional? Sí, en definitiva, hay algún nivel de participación de la Policía. Desconocemos exactamente cuál es el involucramiento, pero eso no puede haber pasado sin la anuencia de ello. Pero es importante, por ejemplo, que en la pérdida de los objetos personales, muchas veces cuando se da un robo cotidiano, pues los documentos aparecen tirados en cualquier lado. En este caso no fue así. Y el tema de los celulares también puede estar vinculado, si hay participación policial, a control de información o de ese tipo de temas respecto de los objetos perdidos. Ustedes que han acompañado a los denunciantes, ¿qué van a hacer? Es decir, aquí también hay otra situación, hay una especie como de voleo. El Ministerio Público recibió la denuncia, la policía recibió denuncia en el Distrito 2 de la Policía, en Plaza del Sol. Sin embargo, ya sabemos que la primera comisionada, Minta Granera, salió diciendo que ella no podía referirse al hecho porque los hechos estaban en manos de la Fiscalía. ¿Quién es el responsable de esta investigación? ¿Es la Fiscalía? ¿Es la policía? ¿Ustedes como CENID, qué van a hacer? Bueno, existe una obligación que es correlativa a los derechos humanos de las personas, de los habitantes del Estado, una obligación que es de compromiso internacional sobre que el Estado está obligado a garantizar las debidas diligencias de investigación. Y el estrado, en el caso concreto de este delito, es la policía, la fiscalía. Son dos operadores básicos que, incluso por mandato del Código Procesal Penal, establece que ambas instituciones en la investigación, en el esclarecimiento de un delito, actúan coordinadamente. El Ministerio Público orienta la investigación jurídicamente para que no hayan defectos en la investigación que puedan anular una acusación. Entonces, y cuando incluso la policía no hace una buena investigación, precisamente el Ministerio Público tiene facultad de pedir informe de lo investigado. En este caso particular, los denunciantes, porque no quedaba otra, se denuncian en la fiscalía de manera directa, además de que la policía conoció, en el lugar de los hechos y la denuncia en el distrito 2, se pidió una investigación autónoma. Porque precisamente la policía, a los pocos días, en un comunicado chueco, dijo que no había existido nada. ¿Cuánto dura normalmente una investigación autónoma sobre estos hechos? Si vos estabas comparando la complejidad de ir hasta allá, la profundidad en la montaña, en Ginoteca, a capturar roba ganado, pero estas cosas pasaron a pocas cuadras, digamos, de Plaza del Sol, pues. Ahí nomás cerca de las inmediaciones del INSS. Dice, para que tengamos una idea, el Código Procesal Penal dice que cuando la policía está haciendo una investigación y no hay resultado, el ciudadano tiene derecho de pedir a la fiscalía que ordene enviar un informe sobre lo investigado. Y en eso hay plazos, se cuentan de 20 días, 5 días, que vos mirás, sumándolos todos, ya tenemos dos meses, pues está la... Entonces dice que se da plazo y que la fiscalía, una vez que tiene un informe, y dice, con o sin el informe de la policía, de su investigación, la fiscalía tiene un plazo de 5 días para pronunciarse frente al ciudadano. Aquí hay que tomar en cuenta que hace casi dos meses se denunció directamente en la fiscalía. Y la fiscalía, ahí está el voleo, orientó actos de investigación a la policía, que nosotros hemos dicho lamentablemente, la policía está investigándose a sí misma. Por eso es que la complejidad del caso es porque cómo hacer aparecer siete vehículos robados, tantas carteras, todo lo que es, cómo hacer aparecer vehículos porque la policía estaba ahí. Por eso es que se está investigando a sí misma, por eso es que se vuelve complejo, no con la complejidad de amplios territorios, sino por la complejidad de carácter político, por la complicidad de la policía. Entonces, los tiempos prudencialmente ya pasaron.